¿Me estás pasando? Tu horrible depresión Estás muy tensa Perdiste la razón Los días pasan Y seguís siempre igual Voy a sacarte Del nivel en que estás Este sábado a la noche Te paso a buscar A bailar el guado guado Que te va a gustar Te prometo invitarte Muchas veces más Todo el tiempo guado guado Para re relajar Me estás pasando Tu horrible depresión Estás muy tensa Perdiste la razón Los días pasan Y seguís siempre igual Voy a sacarte Del nivel en que estás Este sábado a la noche Te paso a buscar A bailar el guado guado Que te va a gustar Sí, creo que esa fue una de las cosas Que produjo también reacciones negativas Que no se tomara Al llamado rock nacional Como algo religioso Como era casi un ritual Muy solemne Muy, muy solemne Era más importante El virtuosismo Y cómo se tocaba Y cuánto tiempo duraba el solo Por ahí que la puesta en escena Mucho del público Como de la prensa No lo entendió No compartió Le costó leer Eso que estaba pasando Eso que estaba proponiendo Virus en ese momento Porque era raro Porque era otra cosa No era lo que se escuchaba Y eso se ve En guadu guadu Ya es una ruptura del molde No.